¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Es presentado por Boutique Creativa Productos personalizados Encuéntranos en nuestras redes sociales arroba becreativa.mx Es el último día hábil Ya inician las vacaciones de Semana Santa Quédense en casa No se vayan de vacaciones Hay que reducir esta curva De contagios Hay que cuidarnos Hay que protegernos Y bueno Pues se acaba el mes Básicamente Se nos está terminando ya el mes Y pues bueno Con la buena noticia De que el lunes No es cierto El martes El martes 30 Aquí en el color de los negocios Y la creatividad Ya hacemos 6 meses Seis meses de emisión Seis meses que inició esta Iniciamos esta aventura De hacer radio por internet Y bueno Compartir con ustedes Experiencias Conocimientos Historias Y precisamente El día de hoy Nos acompaña Una mujer Pues que es originaria De la Ciudad de México Ya lleva radicando En el estado De Tlaxcala En el hermano estado De Tlaxcala Poco más de hace 20 años Es egresada Es egresada De la UNAM Con especialidad En conservación De alimentos También hizo sus estudios De manera alterna En la Universidad Autónoma De Chapingo En el área agroindustrial Es fundadora De la marca Doña Trigo Selecto También bueno Está a cargo de La casa de la abuela Y bueno ¿Qué les puedo decir? Mujer emprendedora Empoderada Mamá de dos hijos Abuela Hermana Hija Sobrina ¿No? Y pues una mujer Con Pues con sueños Y metas estratégicas Y además Enfocada A triunfar Y de aport Y bueno Además de Les decía Enfocada a triunfar Y de aportar También a la sociedad Un poco De lo que De lo que ha recibido Hoy Hoy aquí en el estudio Nos acompaña Este Claudia Claudia López Vences Fundadora De Doña Trigo Selecto Claudia ¿Cómo estás? Bienvenida aquí A tu programa El color de los negocios Y la creatividad Hola Carlos Qué gusto saludarte Muchísimas gracias Muy buena apertura Gracias por Por los elogios Aquí estamos Mira para servirte Con mucho entusiasmo Con muchas ganas Con mucha gratitud Por la invitación Que nos haces Tan gentilmente Gracias Muchas gracias Hombre al contrario Gracias a ti Sé que eres una persona Ocupada Como todos los Emprendedores Y empresarios Que siempre estamos Buscando qué hacer Y ocuparnos Este Y hoy precisamente Bueno cerramos Estamos en el mes De marzo Ya básicamente Cerrándolo Conmemorando el mes De la mujer Y qué mejor manera Que cerrar este mes Pues con una empresaria Como tú Muchas gracias Gracias Carlos Pues para servirte Lo que sea necesario Aquí estamos Perfecto Pues cuéntanos Cuéntanos Este Klaus Un poquito Qué es Doña Trigo Selecto Qué está haciendo Doña Trigo Este Cuántos años tiene Y bueno Ahí poquito a poco Vamos a ir hablando De tu historia Y trayectoria Muchas gracias Carlos Pues mira Te cuento Doña Trigo Nace aproximadamente Seis años Pero tiene historia A vez Nuestro Nuestra producción De la marca Doña Trigo Son productos orgánicos Y artesanales Alimentos específicamente Tenemos Un tiempo atrás De habernos dedicado A la producción De granos Trigo Maíz Jitomate Eso en producción Agroecológica U orgánica Y bueno En 16 años Trabajando las tierras No encontrándole Mucho beneficio Más que la satisfacción Personal de hacerlo Pasan algunas situaciones Complicadas En el día a día Y Un momento determinado Con muy poco dinero En el bolsillo Con muchas ganas Y con Con muchos desafíos Si tú quieres Pero con el Deseo de hacer Algo diferente Empieza Ahí nace Doña Trigo Selecto En este momento En esas vicisitudes Que se vivían Ahí nace Nace Doña Trigo Haciendo la inventiva De productos Derivados De lo que Lo que ahí mismo Se producía La transformación De esos granos De esos De esas legumbres Y empezamos Y empezamos A tener Un poquito De introducción A los mercados Locales Con una gama De productos Bueno De hecho Empezamos Con dos Que son nuestros Productos Insignia Que son el Pinole Y un sustituto De café Trigo, avena Y cebada Sabor café Así empezamos En el mercado Empezamos Ahí a hacer Nuestros pininos De ahí Tenemos por ahí Algunos recetarios De muchos Muchos años Atrás De los Bisabuelos Y empezamos A hacer una mezcla De sabores De tradición De cultura Y empezamos A innovar En el mercado Con productos Si tú quieres Modernos Pero con ese Toque antiguo Y empezamos A generar Una línea De carnes Vegetarianas Por ejemplo Milanesas Hamburguesas Nuggets Croquetas Chorizo Todo esto Derivado De la mezcla De dos granos Trigo Y amaranto Ajá Y entonces Empieza a agarrar Fuerza Después Empezamos Ahí a A tener La introducción Con postres Con galletas Y así Va creciendo La marca Poco a poco Se va Posesionando En el mercado No digo Que ya Estemos Así como Que guau ¿No? Pero bueno Hemos hecho Presencia A nivel Nacional A nivel Internacional Hemos estado En muchos Eventos Hemos sido Partícipes De eventos Bastante Importantes En los cuales Hemos ganado Primeros lugares En competencias Con Personajes Bastante Interesantes Con chefs Internacionales Y hemos Y hemos Podido Tener En el uso De la stevia Por ejemplo En nuestros Alimentos Es una De nuestras Características Que nosotros No ocupamos Azúcares En la elaboración De nuestros Productos Manejamos Más la stevia Como alternativo Como un Enjulcorante Y eso Le ha dado También un Plus A nuestros Productos Y eso Ha permitido Que Pues que tengamos Esa presencia Y ese Reconocimiento En nuestro Estado En la Ciudad De México Por ahí Hemos estado En Puebla Y en algunos Otros puntos De la República Como Monterrey Por ejemplo Y así Así es como Nace Doña Trigo ¿Cómo ves Cartón? No, pues interesante Muy padre Pues es Digamos que La línea De todo emprendedor ¿No? Siempre con esa Inquietud De decir ¿Y si hago esto? ¿No? Que Programas atrás Lo hemos venido diciendo Todo parte del Y si le mejoro Y si le cambio Y si le hago Entonces Así es como Inician los proyectos Y bueno Sobre todo Tu proyecto Que está sustentado Como dices En la receta De los abuelos ¿No? En la receta De los ancestros Que Que tienen Un toque característico ¿No? Porque hoy en día Pues ya no Ya no es tan fácil Como que encontrar Esas recetas ¿No? Así es Fíjate que eso es Algo bien bonito Y bien interesante De nuestra marca Porque le damos Ese toque Antiguo Con una presencia Nice Moderna A la chaviza A la chaviza Les encanta Tenemos una línea De panecillos Veganos De pinoles Los chavos Son nuestros principales Consumidores De estos productos Pero ¿Qué te cuento? Cuando los abuelos O las personas De nuestra edad Los prueban Pues les encuentran Entonces son Son cosas así Que hemos hecho Esa mezcolanza Y nos ha venido bien Y nos ha ayudado Mucho a que A que esos productos Se puedan desplazar En el mercado Con facilidad Y que la gente Los pruebe Y los Los adquiera ¿No? Claro Claro Sí Es muy importante Y sobre todo Que utilizas Materia prima Este Pues como Como Los super alimentos Que son El amaranto Y el trigo ¿No? El amaranto Ya por sí Por su propia naturaleza Pues trae Un buen De proteínas Creo que trae El 16% De proteínas No recuerdo bien Este Y que bueno Pues lo usan Hasta en la NASA ¿No? O sea El amaranto Así como el trigo Así como Como la quinoa Como la stevia Como cualquier otro Grano De ese estilo Que aporta mucho A nuestro bienestar ¿No? Y bueno Ya combinado A los estilos De vida actual Como dices tú Como los veganos Como los celíacos Bueno Ya son alimentos Que pues te los comes Sin ningún remordimiento ¿No? Exactamente Esa es exactamente La idea Que nosotros Tenemos Comer Sin remordimiento Manejamos Una línea De cacao Por ejemplo Chocolates Muy ricos Pero ¿Qué crees? Tenemos paletas Por ejemplo De cacao Con chía O sea Es un boom Tiene calorías Tiene calorías Sí, sí Tiene calorías Pero son calorías Buenas Y tenemos Otras que son De cacao Con nuez De cacao Con coco O tenemos Unos choco Café Y ahorita Y ahorita Y ahorita Y ahorita Estamos Por ahí Trabajando En el nacimiento De un nuevo chocolate Estamos ya ahí En la creación De Todavía no sale Al mercado Pero este chocolate Va a ser un boom Porque va a traer Por ahí Varios elementos Que a todos A todos nos gustan Por ejemplo Imagínate un chocolate Que vaya relleno De una crema de maní Con aceite de uva Algo así Es una chulada De chulada De productos ¿No? Así es Y sobre todo Que no deja de tener Ese toque artesanal Ese toque artesanal Pero con esa fuerza Y con esa característica De lo que buscan Los jóvenes De lo que busca La gente Que va al jean La gente Que se está cuidando Y a la gente Que le gusta Comer bien Ajá Entonces pues Va a ser Este lanzamiento Del chocolate Esperemos estarlo Ya haciendo A más tardar En mayo Queremos hacerlo Para celebrar El día de las madres Quiero festejar A mi hija Porque va a ser Su segundo añito De mamá Y va a ser Un regalo Para mi nieta Entonces Por ahí Estamos haciendo Eso y queremos Hacer el lanzamiento En el mes de mayo Para darle fuerza Para que mucha gente Lo pueda probar Aprovechando las fechas Y demás ¿Cómo ves? No, padrísimo Padrísimo Y la fecha Que escogiste Digo Está más que excelente De alguna manera También celebras Y festejas A tu hija En este Pues bueno De su Segundo Este Segundo bebé Que va a tener Y pues bueno No es su primer bebé Pero Es su primer bebé Te entendí Que era su segundo bebé Ajá Ajá Este No sé Es su primer bebé Pero será su Segundo año Como mamá Ah, ok Ok, ya Entonces Perfecto Ajá Ya, perdón Me equivoqué Así es Un saludo A tu hija Sí, no te preocupes Pues va a estar padrísimo Digo Y habrá que probar Ese chocolate ¿No? O sea Realmente Este Habrá que Claro que sí Que probarlo Y bueno Ya verás Que tendremos La oportunidad Sí, claro Cómo no Digo Yo tuve el gusto De conocer tus productos Aquí en Puebla En Paqui En Paqui Ecomercado Este Bueno Conocerlas Bueno A mí me tocó Conocer que llevabas El trigo Garapiñado La hamburguesa Este Bueno Los panes ¿No? Ajá Y pues bueno Ya después Tuviste que Bueno Pasar Bueno Irte allá A Tlaxcala Pero aquí en Puebla No Digo Sigues teniendo Participación Hay puntos de venta Donde podemos encontrar Tus productos Aquí en Puebla Sí Fíjate que Seguimos ahí Comercializando Hay un punto De venta Estamos manejando Mucho también Lo que son las ventas En línea Estamos enviando El producto Por paquetería Si nos hacen pedido Nosotros se los hacemos Llegar Buscamos la estrategia Ya sea a través De las paqueterías Convencionales O buscamos la forma De hacerles llegar El producto Y sí Seguimos trabajando En varios puntos Ahorita Pues tú sabes La pandemia A todos Nos vino a frenar Un poco El ímpetu Y pues Algunos espacios Se han cerrado Muchos de ellos Lamentablemente Han cerrado Sus puertas Por lo mismo Pero nosotros Seguimos Afortunadamente Hemos tenido La bendición De haber abierto La casa de la abuela Y este Y pues este punto Para nosotros Ha sido fundamental Ahorita En la pandemia Porque Pues sí Al ver Tanto negocio Cerrado Pues muchas Muchos de los puntos De venta Que teníamos Han venido Cerrando Paulatinamente Sus puertas ¿No? Y nosotros Nos hemos mantenido Aquí en Tlaxcala Como punto fuerte Y seguimos trabajando Enviando producto A Texcoco A la Ciudad de México Y pues aquí mismo En el estado ¿No? Y esperamos Que ya pronto Reaperturen sus puertas Algunos otros negocios Justamente hace un ratito Acabo de recibir Una llamada De la Ciudad de México En la cual Ya nos están pidiendo Que regresemos Que ya Ya están otra vez Empezando a Funcionar Entonces seguramente En corto Estaremos también Nuevamente Yendo a la Ciudad de México Qué padre Qué padre Esa es una gran noticia Sobre todo Porque lo Lo mencionabas ¿No? O sea Desgraciadamente Pues Muchas empresas Muchos micronegocios Sobre todo Pues han venido Al cierre ¿No? Al cierre De sus proyectos Al cierre De sus negocios Debido a Esta pandemia Pero pues también Esta pandemia También nos ha Como Nos ha invitado Nos ha orillado A ser más creativos A ser más innovadores A buscar Pues canales Que antes No usábamos ¿No? O sea Redes sociales Mira Ve nota ahorita Aquí Mira Exacto Míranos aquí Exacto Exactamente Entonces Buscar Buscar Alternativas Y medios Siempre va a haber ¿No? Solo es cuestión Yo creo De echar Andar Esa chispa Esa creatividad En nosotros Pues para poder llegar Seguir llegando A nuestros clientes ¿No? Ya sea A través de Whatsapp De Facebook De Instagram De TikTok De Twitter Correos electrónicos O sea Plataformas Y medios Creo que hay ¿No? Así es Lo que Lo que no No hacíamos Anteriormente Ahora lo estamos Haciendo Y fíjate Que yo he visto La pandemia Como una bendición Realmente Ha sido Una bendición Porque nos ha ayudado A entrelazar Nuevamente Los lazos familiares Volteamos A nuestro Entorno próximo Y nos damos cuenta Que si no nos apoyamos Unos con otros Localmente Pues nos paralizamos ¿No? Hay muchas cosas Buenas dentro De esta pandemia ¿No? Lamentablemente Ha sido dolorosa Sí Cuántas pérdidas Humanas No ha habido Cuántas Situaciones Económicas No viene Consigo ¿Verdad? Más sin embargo Creo que Nos está haciendo Más humanos Y nos está ayudando A visualizar Otras cosas Que quizás En otro momento No las veíamos ¿No? Por ejemplo Mira ahorita ¿No? Curiosamente Estamos juntos Sin estar juntos Así es Y muchas cosas Y muchas cosas Más Nos ha ayudado A visualizar Ese entorno Social Cercano A nosotros Que se ha vuelto Más Más solidario ¿No? Yo te cuento Mi experiencia Aquí en la casa De la abuela Nosotros pusimos La marca Puso la tienda Con sus productos Porque la gente Nos pedía Después de andar De un sitio a otro De una expo en otra O de puntos movibles Nos pedía Un lugar fijo Entonces decidimos Poner la casa De la abuela Como punto fijo De nuestros productos Y pues ahí estaba La gente Ya sabía Que podía venir A Juárez 81 Para escalar centro Y encontraba Los productos De Doña Trigo Más sin embargo La pandemia Hizo que la marca Abrazara A otros compañeros A otros productores Locales Que ya no tenían Un punto de venta Y incluso La marca Presta su Su marca Y la pone En los productos De nuestros compañeros Y eso hace Que la gente Confíe más En el producto Que ellos venden ¿No? Porque ya va avalado Por alguien más Y ha sido Muy curioso Esto Porque La tienda Ahorita tiene 13, 14 Participantes Todos con productos Diferentes Y todos Están teniendo No te puedo decir Que unas ventas Muy maravillosas Pero todos Tienen ventas Todos Todos vienen Por su cierre Mensual Y se llevan Su dinerito A casa Y fíjate Y fíjate Que sin la pandemia Quizás esto No se hubiera dado ¿Por qué? Porque nuestra visión Estaba más Más allá ¿No? Ajá Pues vámonos A ya Vámonos Acá Vámonos A otros lugares Vamos Y su parte local Pues decían Pues sí Pero después ¿No? Y así Así Paulatinamente Esta situación Se ha venido dando Y curiosamente Para nosotros Ha sido Benéfica ¿No? Hemos podido Ayudar A bendecir La vida De muchas familias De nuestro estado Y eso Nos hace sentir Contentos Satisfechos Y con el deseo De seguir creciendo Ahora también Con otra visión ¿No entiendes? Sí, claro Sí, cómo no Y ese trabajo De colaborar De ayudar Y de apoyarse Entre pequeños productores Entre artesanos Entre emprendedores La verdad es que es una labor Muy loable Que no cualquiera Se atreve a hacerlo ¿No? O sea El hecho de decir Bueno Tengo mi punto de venta Sí Pero es mi tienda ¿No? Entonces como dices tú Esta pandemia Nos llevó también A humanizarnos Un poquito A sensibilizarnos Y apoyar Nuestra economía local ¿No? Porque de otra manera Seguirían Perdiéndose empleos Seguirían Cerrándose Este Negocios Y este tipo De De actividades De De apoyar De impulsar Porque al final De cuentas Todos necesitamos Un impulso ¿No? Entonces necesitamos El impulso Para hacer llegar Nuestro producto Nuestro servicio Al mercado Y Y como dices tú Tener ese respaldo Ese apoyo Pues te genera Confianza Y entonces Empiezas a buscar Más opciones ¿No? Dices Bueno Si ya logro un punto Pues voy a buscar Un segundo punto Un tercer punto Y Ir creciendo De esa manera ¿No? En equipo Así es Es lo que Lo que a mí Más me ha Resultado Y me ha dado Esa satisfacción De poder Ayudar ¿No? Porque es Como algo Algo bello Poder ayudar A otros Cuando la situación Para todos Es la misma ¿No? Todos estamos Padeciendo De la misma ¿No? La economía Está difícil La salud Y demás Y poder Tener este espacio En donde podemos Brindar Esa seguridad A un cliente Que llega a la tienda Y saber que aquí Se venden productos Libres de químicos Por ejemplo Que son productos Naturales Que vienen De diferentes puntos Del estado También de Puebla Tenemos por ahí Algunos compañeros Que de Puebla Tienen aquí en la tienda Sus productos ¡Qué padre! Algunos que son De Texcoco Otros que son De Michoacán Por ejemplo Tenemos productos De Baja California También Hemos hecho Una red Muy padre Fíjate Tenemos compañeros Que tienen Redes Plataformas Grupos sociales Que se dedican A la producción Agroecológica U orgánica Y hemos hecho Una Una mancuerna Con ellos Muy padre Porque Trabajamos con un grupo Que se llama México Tierra Viva Ok Y ellos Graciela Que es la coordinadora Ella hace Compras Masivas Y las distribuye Para toda la república A un bajo costo Vienen directo Del productor A la tienda No hay intermediarios Este Apoya Al productor Y apoya Al comprador Entonces Esa parte Nosotros somos Punto de Punto de Recepción Punto de Venta De este grupo También Entonces Tenemos Tenemos esa química Muy padre En la cual Por ejemplo Traemos Ajonjolí De Michoacán Ajá Y Esa una Ajonjolí Natural Sin químicos Sin conservadores Cosechado De manera Artesanal Por ejemplo Cosa que ya no hay En el mercado Es muy difícil Conseguirlo ¿No? Y así Diversos productos Nosotros enviamos Trigo De Tlaxcala Ellos nos envían Este Jamaica Por ejemplo Y así Vamos haciendo Una mancuernia Una Una sinergia Muy padre Muy suave En la cual Podemos Apoyarnos Mutuamente Y El dinero Se queda Entre nosotros Vamos No va a las grandes masas No estoy en desacuerdo Con ello Claro que no Cada quien ha logrado Su Su fortuna ¿Verdad? De la manera Que ha podido Y es bueno Pero que mejor Ahorita Que en estos momentos Tan difíciles Que se vive Podamos apoyarnos Así Localmente Entre Unos y otros Y aunque no estemos Tan cerca Poder hacer Ese tipo de equipo Y entonces Poder Apoyar A otros Productores Así De una manera Tan directa Tan cercana ¿No? Te hace sentir Más humano Incluso Que Que Sigo Te vuelvo a repetir Es padrísimo Este tipo De actividad Este Y Sobre todo Cuando existe El trabajo En equipo Cuando existe Integración Y Cuando existe Una buena vibra Y un buen ambiente Para apoyarse Entre todos ¿No? Porque suele pasar Que también No hay ese apoyo No hay esa cooperación No hay esa buena vibra Para poder integrar Un buen proyecto Pero La oportunidad Que nos ofreció Esta Esta pandemia Y la oportunidad Que nos ofrecen Los medios Este Pues es enorme ¿No? O sea Simplemente Hay que saberla Aprovechar Hay que saberla Canalizar Digo Algo Algo Por algo Similar Nace el color Eso Difundir Compartir Pues lo que se está haciendo ¿No? Así es Carlos Y es igual Una labor Super noble ¿No? De parte De la gente Con la que te has Ha llegado Y han hecho Este equipo Porque realmente Todos los Los microempresarios Los empresarios Pequeños Los emprendedores Requerimos Espacios Como el tuyo En el cual Podamos expresar Lo que estamos haciendo Que podamos compartir Que la gente Pueda saber Que Que aquí también hay Que aquí también Hay cosas buenas Que también hay Cosas ricas Que también hay Cosas saludables Entonces esa parte De labor social Que hacen ustedes La verdad es que Mis aplausos Mi reconocimiento Mil gracias Gracias mil Por esto ¿Verdad? Porque Si no hubiese gente Así como nosotros Que nos gusta apoyarnos Unos a otros Pues entonces Las cosas no estarían Pues también ¿No? O sea Si no están perfectas Pero gracias A estos pequeños Sentimientos Y acciones Que llevamos a cabo Pues las cosas Van caminando Claro Muy bien Este Amigos Si tienen Comentarios Sugerencias Dudas Felicitaciones No sé ¿No? Cosas positivas Que decirnos Nos pueden enviar Un mensaje Al Whatsapp Al 2225 77 77 77 86 Y al 2213 55 0911 Vamos rápidamente A un breve comercial No se vayan Seguimos Por Omradio Por Omradio MX Y www Omradio .com .mx Volvemos En un minuto No se vayan Todo lo que necesitas saber Sobre innovación Emprendimiento empresarial Y construcción de marcas En un solo programa El color de los negocios Y la creatividad Regresamos El color de los negocios El color de los negocios ¿Te has preguntado ¿Qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo Y te invito todos los martes A las 10 de la mañana A crear más conciencia Por favor Aquí por Omradio Donde vamos a descubrir Todo aquello que ya sabemos Y vamos a crear más conciencia Por favor Recuerda Todos los martes A las 10 de la mañana Y toda la vida Llega a ti Con facilidad Te has preguntado Soy Lisset Lara Y todos los viernes A las 11 de la mañana Tenemos una cita En Mañanas de Alquimia En donde vamos A transmutar nuestra energía Vamos a encaminarnos En la ruta del alma Y también Nuestro planalmico A través de susurros angelicales Soy Lisset Lara Viernes 11 de la mañana Mañanas de Alquimia Por Omradio Omradio Generando conciencia en la web Nuevo número Whatsapp 2225-777786 2225-777786 Todo lo que necesitas saber Sobre innovación Emprendimiento empresarial Y construcción de marcas En un solo programa El color de los negocios Y la creatividad Regresamos Amigos Estamos de vuelta En el color de los negocios Y la creatividad Estoy charlando Con Claudia López Fundadora De Doña Trigo Selecto Estamos hablando Un poquito De su trayectoria De cómo nace Esta inquietud Y bueno Estamos de vuelta Después de este breve comercial Claus Continuamos Continuamos La charla Platícanos un poquito Sobre La Casa de la Abuela Un proyecto Una idea Que surgió Digo Debido también A la pandemia ¿No? Sí Fíjate que sí Carlos La Casa de la Abuela Tiene tres años Funciones Ajá Pero solamente Tenía los productos De Doña Trigo Ajá Era la línea De Doña Trigo Y ya ¿No? Ajá Ahora A raíz de la pandemia Fíjate que fue algo Bien padre Bien padre Porque Pues empezamos A pensar Ajá Y ahora ¿Y ahora qué vamos A hacer ¿No? O sea Nosotros tenemos Este punto de venta Tenemos varios puntos fijos En diferentes partes Ajá Pero Este Empezamos a pensar En los demás En nuestros compañeros Porque hemos sido Un Una microempresa Que para dar a conocer Sus productos Asistía a expoventas A expoferias Claro A cualquier evento Donde hubiera público Encontrabas a Doña Trigo Haciendo de las suyas ¿No? Ajá Entonces Este Y nos encontrabas En cualquier parte En las ferias En las ferias Afeccionales En las ferias estatales En cualquier lugar Donde hubiera masas de gente Ahí estábamos nosotros Ajá Entonces pues De repente Pasa todo esto Y en ¿Qué te gustó? En el curso de Un mes Mes y medio Cerrado acá Cerrado allá Cerrado allá ¿No? Sí Ajá Y ahora ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces pues Ahí nace La idea De que La casa De la abuela Se convirtiera En un centro De acopio De productos Ajá Pero No con un fin De De lucrar O de O de volverte rico ¿No? Sino como un punto Para ayudar A los demás Tenemos muchos amigos Afortunadamente Que se desplazan En el En este Mundo De De los Emprendedores No Desplazan Ajá Producción Orgánica Libres de químicos Sin conservadores Este Con marca O sin marca No importaba eso La mayoría No tiene una marca Requisitada Entonces Todo eso Para nuestros compañeros Como son puntos A desfavor Porque tú vas A un centro comercial Y qué es lo que ves Una marca ¿No? Tú ves un producto Que va etiquetado Y que lleva Los datos Y demás ¿No? Lo compras por eso Porque una marca Que te genera Confianza Exacto Te genera Este Ese sentido De Identificación ¿No? Y bueno Muchos compañeros No tenían eso Entonces Pero tenían productos Muy buenos De alta calidad Y demás ¿Qué hicimos? Pues fue abrazarlos Precisamente Y decidimos Este Que podíamos Este Junto con Quien nos avalan A nosotros En producción natural Que es la Tiktokan En Malisri Una certificadora A nivel internacional Que hace su trabajo De manera social Este Ellos Nos A nosotros Nos certifican Como productores Orgánicos Ajá Entonces A su vez Nosotros hicimos Como un enlace Con Un pulanita Que Este Tiene La venta De lechugas Orgánicas Por ejemplo Es que mis lechugas Son orgánicas Porque yo las siembro Así y así Ah ok ¿Sabes qué? Te vamos a mandar A los de Tiktokan En Malisri Para que chequen Cómo está siendo Tu producción Si realmente Tu producción Es limpia Y natural Bienvenidas A la casa de la abuela Aquí las esperamos Y entonces Así fue Como empezamos A hacer enlaces 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 Y logramos Ahorita Trece Catorce Personas Familias Que tienen Sus productos Aquí con nosotros ¿No? Tenemos una gama De productos Vegetales Tenemos Hortalizas Toda la hortaliza Fresca Nos llega Los días Sábados Tenemos Lechugas Col Brócoli Jitomate Tomás Que padre Pero Creo que Tuvimos falla Con Todo Los Sustan Padre Si Estoy bien Con el audio Si Si es que Hubo como que Una leve interrupción Jajaja Jajaja Hayonesas Artesanales Mostaza Aceite De olivo Granola O sea Si tenemos Una variedad En productos Tenemos A Natalia Zambudio Con su línea De productos La curandera Que son Productos Naturales Que son Este Cremas Humectantes Tiene también Las toallitas Sanitarias La copa Menstrual Tenemos Así Es una gama Bien amplia Es una tienda Pequeña Gran tienda Con una gran Este Infraestructura Y demás No Es una tienda Sencilla Es una tienda Pequeña Pero vas a encontrar Todo 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 Lo que necesitas Tenemos El frijol Orgánico La lenteja La jojolí La jamaica Obviamente Los 36 Productos De la marca Doña Trigo Selecto Su línea De carne Vegetariana Su línea De salsas Machas Su línea De mermeladas Gourmet Mermeladas Cero azúcar Su línea De botanas Pan Pan de centeno Pan de ajo Tenemos Galletas Galletas De diferentes Sabores De diferentes Harinas Bueno Encuentras Una gama De productos Súper interesantes Aquí en La tienda Y así es como Nace la Línea De Doña Trigo Selecto Así es como Nace la Marca Y así es como Como está Aproba Ahí estamos Si te escucho Bueno Bueno Si te escucho Te escucho Si Ah ok 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 Por aquí Hubo un movimiento Raro Si mira Así es como Como la La casa De la abuela Empieza A tener Más fuerza A poder ser Más Más conocida Y bueno A poder también Tener mucho más Productos Dentro de ella ¿No? Claro Y pues ahorita Si estamos Con esa Con esa Tecitura Estamos En esa Con esa Gama de productos Que son bastante Variables Y pues cada día Llega alguien Nuevo a la tienda Que nos ofrece Tener sus productos Con nosotros Y obviamente Tenemos Unas reglas Bien Bien cimentadas En las cuales Vemos Si tu producto Si cumple Con los requisitos Que nosotros Tenemos Bienvenido Y si no Tampoco los rechazamos Los ponemos Tantito En stand by Mandamos A las personas Indicadas Para que Cotejen Su producción Vean Cuáles Los cambios Que tienen Que hacer Para que entonces En el tiempo Adecuado Sus productos Los podamos Tener con nosotros Que padre Que padre Clau La verdad Es que haces Una labor Muy padre Porque Darle Ese Esa Fortaleza Y ese respaldo A los emprendedores Te lo decía Hace un momento No cualquiera Lo hace ¿No? El hecho De decir Bueno Ahí está Mi punto De venta Ahí está Mi local Lo puedes utilizar Como punto De entrega Como punto De distribución Eso le genera Demasiada Confianza A un emprendedor O a un pequeño O a un pequeño Productor ¿No? O a un micro A un micro Empresario Entonces Abrir las puertas Y dar esa oportunidad Dar ese apoyo La verdad Es que Que ayuda Demasiado ¿No? Y te felicito Te felicito Por ese trabajo Que estás haciendo Este Y por la forma En que estás Apoyando A los A los emprendedores No pues Gracias Carlos La verdad Es que Siempre Dentro de uno De mis Lemas En la vida Es dejar Este mundo Mejor De como Lo encontré Si en algo Puedo aportar A la sociedad Si algo Puedo ayudar Pues Ahí estoy Para hacerlo ¿No? Todos empezamos Así de la nada Entonces Hay personas Que crecen Muy rápido Hay otras Que necesitan Ir pasito A pasito ¿No? Y nosotros No sabemos Que va a pasar Mañana No sabemos Si mañana Vamos a amanecer Con vida ¿No? Entonces Lo que hagas hoy Que deje huella Para mañana Exactamente Sí Sí O sea Para como está Hoy en día La situación Este No sabemos Si vamos a estar Este Mañana ¿No? Pero Pues hay que confiar En Dios Y hay que Y hay que esforzarnos Para Para seguir Seguir adelante ¿No? Bueno, bueno Tiene cerrado Creo tu Tu micro Clau A ver Ah ya Ya te escucho Perdón Ya está Pues pasa Estamos en vivo Señores Son detalles técnicos Los que Los que tenemos Ahorita ¿No? Este Pero bueno Te decía Clau Que Que es Es muy padre La labor Que estás haciendo El darle Esa oportunidad A los emprendedores Y Pues me gustaría Aquí abiertamente Te digo Que me gustaría Visitar Visitar La casa de la abuela Conocer Que es lo que están haciendo Quizás hacer un public reportaje Por ahí Este Bienvenido Y difundir Difundir Todo lo que está haciendo Claudia López Doña Trigo La casa De la abuela Y todo ese grupo De emprendedores Que tienes ahí En Tlaxcala Pues bienvenido Carlos Tú me dices Que día Ponemos fecha Y hora Y lugar Ya está Si verdad Ya hay lugar Nada más Hay que definir Hay que definir El día y la hora Nada más Claro que si Carlos Todos son bienvenidos Y lo que sea Es bueno Aquí los recibimos Con los brazos abiertos Con mucho cariño Muy bien Klaus ¿Dónde te encuentran La gente que quiera Los productos Doña Trigo Facebook Instagram Whatsapp Si claro que si Carlos Mira nos encuentras En Facebook Nos encuentras Como Doña Trigo Selecto Ajá En Twitter Nos encuentras Como Dona Trigo Selecto Y este Bueno Whatsapp Dos cuarenta y seis Ciento ochenta y tres Treinta y nueve Ochenta y dos Y físicamente Nos encuentras En la casa De la abuela Que está En Juárez Ochenta y uno La escala centro Perfecto Pues señores Ahí están Ahí están las opciones Ahí están las alternativas Digo si ustedes Viajan seguido A Tlaxcala Bueno Visiten la casa De la abuela Ahí van a encontrar Como gusto Las redes sociales Son lo de hoy Estamos ahí Estamos siempre atentos Y podemos atenderles En el momento Que los vida Nos organizamos Y con muchísimo gusto Hacemos llegar Lo que necesiten Y bueno Y si nos visitan aquí Físicamente en la tienda Pues claro que sí Aquí los recibimos Siempre con mucha calidez Con mucho cariño Y siempre se llevan Algo más De lo que vinieron A comprar Ténganlo por seguro Definitivamente Aparte de que Siempre hay una linda sonrisa Para ustedes Aparte de eso Siempre van a tener Algo más Que llevar acá Esa es la característica Y el sello De Klaus Recibirte con una Con una gran sonrisa Digo Tuve el gusto De que colaboráramos Aquí en Paki Y Klaus Así es Klaus La ves sonriendo Todo el tiempo Siendo amable Apoyando Aportando Y bueno Presumiéndote Así literal La calidad De sus productos De Doña Trigo Porque la verdad Son productos De excelente calidad Los recomiendo Y pues bueno Klaus Desafortunadamente El tiempo Se nos está Terminando Este No sé Algo más Que quieras agregar Que nos quieras compartir Que otro proyecto Tienes en puerta Además de Doña Trigo Y de De la casa de la abuela Claro que sí Pues mira Ahorita estamos ya Con miras De abrir La casa de la abuela Dos Ya vamos Por primeramente Dios Por la segunda Estamos con Toda la actitud Ya estamos Checando los espacios Y demás Esperemos en Dios El proyecto Se aterrice Ya pronto Y pues ya te estaremos Invitando también Para que conozcas Ese otro espacio Y bueno La creatividad Sigue Esta semana Estamos sacando Una nueva galleta Al mercado Que es una galleta Saladita Es de harina De centeno Y está Está muy rica Estamos ahorita En los pininos También Para definir ya Cómo saldrá Al mercado Pero bueno Es una de las novedades Que tenemos Ahorita con la novedad De que igual Vamos a estar Regresando a la ciudad De México Y esperamos pronto Poder estar otra vez En Puebla Físicamente Ya igual Estamos por ahí Platicando Con las personas Que están En la tesitura De reabrir Sus espacios Entonces espero pronto Estar otra vez En Puebla Y si no Pues mira Seguimos trabajando Que eso es lo más importante De todo Tenemos la bendición De tener salud Y de tener a la familia Con nosotros Y bueno Decirte Y agradecerte Las muchas flores Que me lanzas Gracias por ello Pero también te quiero decir Que Doña Trigo También no es No está sola Está alrededor de mí Hay mucha gente Que me apoya Que colabora conmigo Tenemos la difusión En redes sociales Por Juan Manuel Bernal Desde Tepic, Nayarit A quien le mando Un cálido abrazo Porque él trabaja Con nosotros Desde allá Para acá Él siempre está Atento a la publicación Las publicaciones Y todo Nos lo hace En redes sociales Tenemos A varias personas A nuestro entorno Que siempre están Pendientes De colaboradores Gente que nos ayuda Y sobre todo Agradecer infinitamente A nuestros consumidores Porque si nuestros consumidores La casa de la abuela Ni Doña Trigo Selecto Estaría ahorita Aquí contigo Platicando Gracias mil A cada uno De los consumidores Que tienen a bien Visitar nuestra tienda Checar nuestras redes sociales Hacer sus pedidos Gracias Gracias de verdad Querido Querida gente Que se acerca a nosotros Para poder apoyar Las economías locales Que en estos momentos Son las más apaleadas Por esta pandemia Gracias mil Por todo Estoy muy agradecida Y pues seguimos Te digo En pie de lucha Estaremos ahí pronto En mayo Con nuestro Con nuestro nuevo chocolate Este Sacándolo Al público Ya Y este Ahorita Concluimos Yo creo que abril Con nuestra galleta Saladita Muy rica Para botanear Y este Y bueno Pues ahí seguimos Seguimos Con la bendición De Dios Y con la ayuda De todos ustedes Este En pie de lucha No nos damos por vencido Seguimos Y apoyando A nuestros Queridos amigos A la gente Que se acerca A nosotros Para poder brindarles Un espacio Para que puedan tener También sus productos Al alcance Muy bien Muy bien Clau Pues muchas felicidades Y pues sigamos Impulsando A los productores A los pequeños Emprendedores A los artesanos A todo mundo Y cuenta Cuenta también Con el color De los negocios Y la creatividad Tienes un Tienes las puertas Abiertas aquí En el programa Ya sea para dar A conocer Tus nuevos lanzamientos Para los otros Productores Este También cuenta Con el color De los negocios Pues para seguir Difundiendo Y promoviendo El consumo local Así es Gracias Carlos Yo te agradezco Enormemente Créeme que si Lo vamos a tener Muy en cuenta Para ahora que hagamos El lanzamiento De nuestro chocolate Te vamos a hablar Te vamos a ponernos De acuerdo Para que estemos Por ahí en comunicación Y hagamos algo lindo Va que va Me late Muy bien Gracias Clau De verdad Te agradezco mucho Tu tiempo De haberte dado Este espacio Y habernos Compartido Tu experiencia Tu conocimiento Tus proyectos Aquí en el color De los negocios Y la creatividad Gracias Carlos A ti Muchas muchas gracias Al programa A la gente Que está contigo Mil gracias Muchas muchas Bendiciones Para ustedes Y pues pronto Estaremos por ahí Recuerden visitar La casa de la abuela Juárez 81 Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo grande A mi familia Que sin ellos No podríamos estar Haciendo esto Definitivamente Un abrazo A todos Gracias Excelente fin de semana Pasen unas Excelentes vacaciones De semana santa Cuídense No salgan de casa Sigamos manteniendo La sana distancia Y pues nos vemos Nos vemos por acá La próxima semana La próxima emisión Ya en abril Y pues bueno Su amigo y servidor Juan Carlos Benítez Gracias Excelente fin de semana El color de los negocios Y la creatividad Fue presentado Por Boutique Creativa Productos personalizados Encuéntranos En nuestras redes sociales Arroba Becreativa Punto MX Las opiniones y comentarios Expresados en este programa Son responsabilidad Del conductor E invitados Sin representar Necesariamente La postura O ideología De Grupo OM Radio ¡Gracias por ver el video!